Creemos en la educación y la actualización profesional como motor de desarrollo humano. Creemos en que la tecnología está revolucionando la forma en que adquirimos conocimiento. Y también creemos en que los profesionales pueden ser más prósperos si tienen mayor y mejor educación. Soy Daniel Pérez, CEO de Inlecto. Con esta iniciativa deseamos generar valor agregado a los profesionales por medio de la educación y de la actualización profesional. ¿Pero cómo vamos a hacer esto? Deseamos hacer esto por medio de una plataforma muy especializada, cuyo contenido está alrededor de tres temas muy específicos. La electricidad, las telecomunicaciones y la automatización. Y de ahí podemos generar mucho conocimiento. También andamos en busca de profesores altamente especializados que se sumen a nuestro equipo de trabajo. Y estamos utilizando la tecnología para apalancar la plataforma. Para así cruzar fronteras y disminuir posos en cada uno de los cursos. ¿Quieres conocer más sobre electric? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.